Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog, oigan Sí, 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 me cayó Oigan, este, pasé a una tienda Este, que de repente me gusta Este, ver aquí como que novedades Oh, creo que viene por ahí la basura Y, este Me llamó la atención este tripode porque Dice que se puede Inclinar, de hecho dice que tiene Puede girar 360 grados Ahí está Y me llamó la atención Y, bueno, pues aquí viene Este, como se ve Este, lo puedes hacer Un poco más grande O lo puedes usar así, como que en chiquito ¿No? Pero Bueno, pues ahorita les muestro Como se ve Y Súper padre porque 75 pesitos ¿Y qué creen? Vi uno Parecido a este Que tengo yo De la marca de Saison Pero pues obviamente el otro no es marca Saison Era el E10, creo decir el modelo Y es igualito Y es igualito Ya no lo compré porque pues ya O sea, oiga Oiga, oiga Tengo un mouse Otro mouse Pero este es inalámbrico Y me dijeron que si no me funcionaba Que es este Que si no me funcionaba Tenía tres días para cambiarlo Y ahorita pretendo usarlo en la laptop Y utiliza pilas Y utiliza pilas Ahorita voy a ver Creo que son pilas Este De las chiquitas De las triple A Parece que sí Y voy a ver Que onda Este es el mouse Y acá está El USB Y también me salió Súper barato A ver Me salió En 88 pesos Y A mi papá le compré Unas Limitas Para Para las uñas De estas de maderita Porque Siempre me anda pidiendo Oye, ¿no tienes Este Limas Chiquitas? Entonces Este Vi estas en 10 pesitos Y me las compré Bueno, se las compré a él No son para mí Ahorita se las voy a dar Y bueno Pues Hoy es Que lunes 4 de julio Feliz día de la independencia De Estados Unidos Y prácticamente Eso fue lo que compré Chicas Este Prácticamente Fue todo Unas mini compras Este día D Buenos días Vamos a otro país En otra ciudad Como ven Espero que sea un gran día para todos Y vamos a darle Ay que calor Una cosa que me sorprende De este lado del charco Y es que Está todo solo Miren ahorita todavía Está cerrado todo Y está cerrado Ni vengo tan temprano pero Pero si está cerrado Son como las 8 de la mañana Más o menos Y como pueden ver Quedó cerrado Aquí abre más o menos Como Entre las 10-11 de la mañana Entonces Casi lo mejor Este cerrado Bien Tengo todo todo cerrado chicas Lo único que a lo mejor Está abierto Es las vallas paredes Que está como por allá Miren Muchos comercios De la pandemia Bueno De ahora De la pandemia Cerrado Porque no había turismo No había gente Entonces Fueron quebrando Y fueron cerrando Todo esto Comercio Bueno Acá ya voy Por otra parte Aquí están los buses Que son de la ciudad Y Ahorita voy acá Al Oxxo El único Oxxo Que hay Hola ¿Cómo están? Estoy aquí Estoy un poco Contenta Porque Pude grabar dos videos Pude grabar dos videos El día de hoy Ya es tarde Creo que son como las 6 Más o menos Y ya subí un vlog El vlog pasado Grabé dos videos Espero mañana poder Seguir grabando Y Pues no abandonar Tanto el canal ¿No? Y Espero que estén bien Ya ni les dije la fecha El día de hoy Es Ni se oigan A ver El día de hoy A ver Estamos a jueves 4, 5, 6 Hoy es 7 7 de julio Del 2022 Y bueno Vamos a ver Que nos depara mañana No sé si salir a caminar Porque hoy Si fue maratónico Lo que ando voy haciendo Pero O me pongas El mejor ejercicio Aquí en la casa Aún no lo sé Y bueno Pues muchísimas gracias De verdad A cada una de las personas Que han Estado aquí Que siguen aquí Viendo este vlog Y bueno Nos vemos Otro día Y bueno Y bueno Y bueno Gracias.